Buenas tardes estoy conociendo a los a los jugadores de todo el equipo y ya que conocía a solo uno solamente conocía a Novar Gatson, a los demás no los había visto jugar nunca así que bueno estoy estudiando las virtudes de los jugadores nuestros de VELTEX y conociéndolos en los entrenamientos así que bueno las características que tienen las estoy conociendo las estoy descubriendo y estoy tratando de instalar un sistema de juego que sea un sistema de juego que le sirva a todos nuestros jugadores y que los jugadores puedan sentirse cómodos y que eso nos lleve a tener buenos resultados bueno el equipo me gustaría que sea un equipo atlético, rápido, que tenga mucha energía que sea bueno defensivamente, que sea un equipo con despliegue físico que luche en los rebotes porque no tenemos un equipo tan alto entonces para tratar de ganar en los rebotes tenemos que hacer un sacrificio extra entre todos los jugadores y bueno y luego ser un equipo veloz eso es lo que vamos a tratar de hacer el objetivo primero es armar un buen equipo o sea yo tengo como objetivo como objetivo como entrenador tratar de unir todas las piezas y de que seamos un equipo ese es mi objetivo principal como entrenador como entrenador se me hace difícil decir que vamos a terminar primeros, segundos o terceros o quintos porque me encantaría que seamos campeones me gustaría que seamos primero, que seamos el mejor equipo pero la verdad que no me gustaría, es un deseo es un deseo pero lo que sí, mi objetivo en este día a día hoy, ayer, hoy, mañana, pasado mañana es unir las piezas unir los jugadores dentro de la cancha en el juego en el juego propiamente dicho a ver cuál es la mejor defensa tácticamente, cuál es el mejor ataque y tratar de eso eso ir haciéndolo lo más rápido posible para tener buenos resultados que nos acompañen le pido a los hinchas a los fanáticos del equipo que nos acompañen que sigan al equipo Beltex es un equipo joven de la liga que tiene dos años en el profesionalismo y que quiere trascender el presidente me ha dicho muchas veces que quiere trascender que quiere hacer de este equipo un equipo importante en el futuro y bueno entonces necesitamos que nos acompañen que toda la ciudad de Yizuoka nos acompañe que esté con nosotros que este tiene que ser el equipo de toda la ciudad me gustaría que eso sería lo mejor que toda la ciudad apoye a este equipo y que y bueno y prometo como entrador del equipo que que los jugadores dejen todo y que y que los hinchas estén contentos con nosotros gracias Gracias. 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 El coronavirus de la pandemia, la gente se ha dicho que se ha estado en el medio de la pandemia, y también se ha estado en el medio de la pandemia. Muchas gracias por estar en el medio de la pandemia. Gracias por ver el video. ¡Gracias! guitar solo guitar solo